El Rey Pobre El Rey Pobre El Rey El Rey Pobre David El Rey Pobre El Rey Pobre El Rey Pobre Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste. Y un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver. Un rey pobre llorando día y noche, verás por las calles sufriendo de amor. Y tus ojos mirar un retrato, sin decir a nadie cuál es su dolor. Y es que caen las torres más altas, por eso un rey pobre por amor quedó. Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos. Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey. Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste. Y un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver. Un rey pobre llorando día y noche, verás por las calles sufriendo de amor. Y sus ojos mirar un retrato, sin decirle a nadie cuál es su dolor. Y se caen las torres más altas, por eso un rey pobre por amor quedó. Un rey pobre llorando día y noche, verás por las calles sufriendo de amor.